¿Tú habías recibido muchos rechazos antes? Unos cuantos, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Yo hago pruebas muy malas. No soy nada bueno haciendo pruebas. Es verdad, soy un desastre. ¿Pero por qué te pasa eso? Porque me pongo muy nerviosa. Porque casi nunca voy allí y digo, venga, relájate y disfruta, aunque solo sea de a ver qué puede ocurrir, ¿no? Me parecen situaciones muy violentas en general. Pero eso te sigue pasando ahora. Cuando ya eres quien eres, ¿Has hecho todo lo que has hecho? Me sigue pasando un poco. Lo que pasa es que con la pandemia hay muchas pruebas que ya se hacen grabadas en tu casa y ahí hay un refugio diferente. Y hago en general pruebas para gente de fuera o que no me conocen, sino a lo mejor el primer acercamiento es una entrevista. Y me ahorro esa primera prueba fría y donde atorpeo siempre. O sea, es así. Igual que en una primera lectura, atorpeo.